Arboles de la Barranca Porque no han enverdecido Es que no los han regado con agua Del río Florido me puse a amar A una mujer con la ilusión de amar De esas tres que van pasando ¿Cuál te gusta valedor? Esa del vestido blanco me parece la mejor Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Música Yo te enseñaré chamaca Como se mancuernan dos Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Música 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 Música